¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otra sección de noticias y como siempre les invito a mis redes sociales donde poder encontrar todo esto al día, al momento, a la hora. Síganme para que no se perdan todo lo estoy contento en las noticias y todo lo que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a empezar con esta sección que realmente últimamente están apareciendo muchísimas figuras de Black Widow, obviamente con la cercanía de la película. Pues vamos a ver cada día más. De hecho, Hasbro a principios de semana vimos esta figura con el traje blanco. Particularmente pienso que solamente es un repintado. Obviamente van a tener unas partecitas completamente nuevas, pero el rostro me figura como que es un reutilizo también de la versión de Avengers Infinity War. Solo que obviamente tiene el cabello pelirrojo, tal como la conocemos muchísimos. Pero sí, tiene bastantes cositas muy, muy interesantes. Me encantan todos los accesorios que viene. Inclusive va a tener una base, pero una vez más siento que estos accesorios también son repetidos. Por ejemplo, estos efectos de repulsión son de Iron Man. También los efectos de explosión me parece que han venido con otras figuras de Star Wars. O eso es lo que he notado. Realmente este tipo de figuras me encantaría verlos de esta forma, en una calidad normal de Marvel Legends. Solo que en este caso va a costar $30 dólares. De hecho, ya lo pueden encontrar en Big Bad Toy Store. Pero aún así les ha gustado muchísimo. Entre ellos a mí, el esculpido les quedó bastante bien. Pero tal como dije, lo que es que es un reutilizo. Solo que obviamente tiene diferente pintado para que se vea un poquito diferente. Y se venda mejor. Pero sí, luce realmente muy, muy bien. De hecho, va a salir en abril de 2020. Y tal como dije, ya lo pueden encontrar en Big Bad Toy Store. En México no sé cuándo vayan a salir, lamentablemente. De hecho, les avisé también en mis redes sociales que ya hay preventa para la Black Widow. Mejor dicho, la Wave de Black Widow para armar la BAF de Crimson Dynamo. Esa Wave va a salir también en abril. Así que estén al pendiente. Tal como dije, sigan mis redes sociales para que les dé el aviso y no se la pierdan esta figura. Que no es exclusiva, de hecho. También puede salir en Amazon México. Así que aprovechen. Obviamente si son de otro país, pues les recomiendo Big Bad Toy Store. A mí me da la impresión de que México va a llegar a costar como unos 700 a 900 pesos aproximadamente. Y eso lo digo porque la versión de Hulk, la versión Grey Hulk, que también revisamos y que también ya pueden encontrarla en Big Bad Toy Store. Cuesta solamente 37 dólares. Llegó a costar 37 dólares. Y de hecho aquí la vendieron en mil pesos. Imagínense. En Estados Unidos cuesta pues 700 pesos. Y aquí la dieron 300 pesos más caro. Por algunas razones, el empaque es bastante grande. Y en este caso, pues es el doble de una Marvel Legends. Pero bueno, este tenemos el pendientes. Y sí tiene un montón de accesorios que realmente me encantaron. La base como que no está muy bien articulada. Pero algo que sí le debería de criticar severamente a Hasbro y su fotógrafo. Que chequen esas poses bastante feas. Cómo la posaron a la Black Widow. También siguiendo con Black Widow. También ayer se mostró nuevas figuras exclusivas. Estas sí son exclusivas de Walmart y Target en Estados Unidos. La versión exclusiva de Target va a ser la de color blanco. Que esta está basada en el cómic Deadly Origins. También de Black Widow. Pero bueno, van a venir con bastantes accesorios y todo eso. Me encanta cómo lo use. Y de hecho, esta figura cuesta solamente 20 dólares. Tal como dije, son exclusivas de estas tiendas. Lamentablemente Walmart, las exclusivas de Walmart, casi no las vemos por estos lados. Así que no sé si la puedo conseguir. Yo creo que en eBay o no sé, cazándola de vez en cuando. Y en este caso creo que tengo un poquito de esperanzas con las versiones de Target. Puesto que esas versiones de Target se han llegado a México. Por ejemplo, me recuerda el caso de Goldar. Que también fue exclusivo. De hecho, aquí apareció rematado. Tal como vimos en el review. Y sí, yo creo que voy a esperar. Ojalá que sí llegue esta versión de Target. Aunque sí, pues moldes totalmente reutilizados. Pero bueno, tiene algunas partecitas muy interesantes. Por ejemplo, su rifle o su sniper. No sé qué sea. Pero me gusta mucho ese accesorio para un montón de figuras. También efectos de fuego y sus armas. Sé realmente muy, muy bien. Me gusta muchísimo. Si no sé, ya me recuerda a algunos personajes de Metal Gear. Pero en fin. Y bueno, pasando a compañías terciarias. También le estamos dando soporte a este tipo de figuras. La compañía Limp Toys. Ya puso a preventa estas figuras de escala 1-12. De Ellie y de Joel. O de Joel. Que si la reconocen son los personajes de Last of Us. Del juego de Playstation. Y tal como dije. A pesar de que son compañías terciarias. Pero le está quedando brutales. Las hemos revisado. Y realmente me han encantado muchísimo. Realmente me encantaría tener todo el dinero del mundo para comprarlas. Pero pues no es así. Estas figuras ya las pueden encontrar en OhMyPrimos.com De hecho les dejo el link en la parte de abajo para que lo chequen. Lo que me gusta de esta tienda es que tiene un precio bastante bajo. Solamente $145 dólares por ambas figuras. Algo que quisiera hacerles mención. Muchos han visto que tiene el precio de $198 dólares. Pero esos son dólares de Singapur. Se puede cambiar la página a dólares americanos, a euros. Inclusive a yenes. Pero el precio es exactamente igual de $145 dólares. Por ambas figuras. También se pueden comprar en individuales. Pero cuestan $83 dólares más o menos cada una. O sea que pues les conviene mejor comprar ambas. Y esas figuras lamentablemente se iban a tardar un poquito. Según están estimadas a que salga el cuarto cuarto de 2020. Y ahora sí que no es garantía. Puesto que la versión también de Lim Toys. De Lim Mini. De Snake. También estaba programado para finales del otro año que pasó. De 2019. Y todavía no hay fecha de que salga. Según no está cancelada. Todavía están abiertas las preventas. Pero bueno. Tal como dije. Pues no. No es nada seguro que vaya a salir este año. A veces estas compañías como son bastante pequeñas. Y la producción son enormes. Pues ahora sí que se están tomando su tiempo para producirlas. Para llenar el espacio. Pero sí tal como se puede ver. Los están realmente brutales. Me encantan mucho estas compañías terciarias. Y que podemos tener estas figuras. Que obviamente su traje es completamente de tela. Y va a venir con un montón de accesorios. Y ni se diga de los rostros. Realmente se ve muy muy bien. Muy cercano a lo que vimos en el juego. Y me encanta mucho su trajecito. Perfectamente bien recreado y todo eso. Y sí. Los accesorios creo que pues. Pues venden bastante bien las figuras. Y una vez más las puede encontrar en No My Primos. Ahora sí que hay un montón de figuras que pueden encontrar. Ya en preventa en Big Bad Toy Store. Y también en No My Primos. Y pues chequen sus páginas. Creo que van a encontrar una gran cantidad de figuras terciarias. Y también de figuras originales. Con licencia. Por ejemplo estuvimos viendo las figuras de Storm Collectibles. Que ya también puso a preventa. Esta figura de Raiden. Obviamente de Storm Collectibles una vez más. De escala 1.12. Esta figura va a salir en mayo de este mismo año. Y va a costar 70 dólares. En este caso me gusta mucho que tiene el traje clásico de Raiden. No le dijeron otro traje bastante extraño. También otra de las cositas que pueden encontrar en estas tiendas. Son sus relanzamientos. Por ejemplo Max Factory. De hecho mencionaban que tardó 3 años. Pero la firma de Berser tardó 6 años. Imagínense. Y esa figura pues lamentablemente. Sí está muy muy cara. La versión original. Así que aprovechen. Realmente estas figuras se tratan muchísimo en ser relanzadas. Tal como dije esta tardó 3 años. Y la armadura Berser que solamente tardó 6. Así que imagínense. Y ya los precios a veces aumenten muchísimo. Más de las monas chinas como por ejemplo esa. Que también la revisamos. Y tiene una calidad excepcional para los que siguen Yu-Gi-Oh. Pues es una compra obligada. Y bueno otra de las noticias rápidas que aparecieron justamente hoy hace algunas horas. Fue estas versiones de Mafex. Estas versiones de Medicom. De Avengers Infinity War. De Capitán América. Esta versión creo que destaca. Puesto que tiene dos rostros intercambiables. Obviamente las manos intercambiables. También va a venir con armamento. Con las espadas de Corvus Glaive. Y también de Próxima Midnight. Sin mencionar que ahora sí van a tener escudos. Cuatro escudos de Wakanda. Cosa que otras versiones como la de Marvel Legends solamente tuvo un escudo. Y la de Bandai ninguno. Imagínense. Creo que vale bastante la pena solamente por estos accesorios. Lo hace bastante bien. Y les golpeó el rostro a pesar que es muy bueno. Pero pues si no les gusta pueden comprar las versiones de Maniple. Las versiones hiper realistas. Que también hemos analizado en el canal. Y podrían tener una mini Hot Toys con esta calidad. Realmente está quedando bastante bien a Medicom. Esta figura de Capitán América. En este caso va a salir en octubre de este año. Y va a costar aproximadamente 7.800 yenes. Aproximadamente unos 1.600 pesos aproximadamente. También otra de las sorpresas es la versión de Catwoman. Versión Batman Hush. Luce creo que bastante bien. Aunque no sé. Este prototipo. El pintado de la cara como que no me termina de gustar. Pero sí creo que se ve bastante bien también. Y pues también va a salir en octubre de este año. Y también va a tener el mismo precio de las Mafex. 7.800 yenes. Unos 1.600 pesos aproximadamente. Y no es malo. La puede encontrar en BigBad Toy Store. Yo creo que en unas horas. O si no es que ya está en el sitio. Así que chequenlo. Pero bueno. Una sección creo que bastante rápida. Solamente les quería compartir estas noticias cortitas. Que también las hemos visto en el Facebook. También en Instagram. Y todo eso. Síganme para que no se pierdan todo. Todo al momento. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en más videos. Más Noticias de este tipo. Y muchas otras cosas más. Y bye. Más Noticias de este tipo.